Este es un historial de amor que empieza en Barcelona. Me invitaron a conocer el nuevo XC40 junto a Alejandro Núñez y tenían una serie de sorpresas para nosotros. Nos prestaron unos teléfonos que tenían en la aplicación de Volvo donde teníamos entonces que descubrir dónde estaba nuestro vehículo caminando por el borde. Y entonces después llegamos al lugar donde tú descubres cuál es el que te toca y teníamos un testigo marcado. Entonces ya uno llega con toda la seguridad manejando por Barcelona conociendo un ángulo diferente de la ciudad. Fue una serie de eventos súper lindísimos. La ciudad es maravillosa solo manejando los XC40 es ya un sueño. Sí, esa es una historia de amor mía con Volvo en casi una película. Todo te vuelvo en Barcelona.